Miércoles 1 de febrero de 2023, te saluda Wilmer Madrigal y esto es En Segundos. Te contamos las noticias más destacadas para hoy. Los invitamos a dejar sus sugerencias y opiniones en los comentarios. A continuación, nuestros titulares. Nueva tasa de devaluación del Córdoba ante el dólar entró en vigencia este 1 de febrero. Opositora Carla Vega fue llevada a juicio este miércoles. Fiscalía la acusa de conspiración. Preso político Miguel Mendoza logra hablar con su madre tras más de 19 meses preso en El Chipote. Enero deja 83 personas fallecidas por accidente de tránsito y 3.231 colisiones en Nicaragua. Al detalle con nuestras informaciones, la nueva tasa de devaluación del Córdoba ante el dólar que fue anunciado por el Banco Central de Nicaragua entró en vigencia este miércoles 1 de febrero. Esta medida afectará principalmente a las personas pensionadas, a los que reciben remesas del extranjero e incluso a los empresarios según análisis de economistas. Cambiando de tema, la opositora Carla Vega enfrenta juicio por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Vega es originaria del departamento de Carazo. Según la Fiscalía, las supuestas víctimas son el Estado y la sociedad nicaragüense. Misma acusación presentada por el Ministerio Público contra los más de 50 presos políticos que están en la Dirección de Auxilio Judicial conocido como el Nuevo Chipote. Y avanzando con más información, el cronista deportivo y reo político Miguel Mendoza logró hablar con su madre, quien tiene 91 años, y desconoce que este se encuentra detenido. Según informaron sus familiares a través de las redes sociales, Mendoza lleva más de 19 meses detenido de manera ilegal y fue sentenciado a nueve años de prisión por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Y con más información de carácter nacional, durante el primer mes del 2023 se registraron 3.231 accidentes de tránsito a nivel nacional, lo que dejó como resultado 83 personas fallecidas por esta causa. En el periodo comprendido del 1 al 29 de enero, según detalló la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional, de igual manera informaron que en este mes al menos 31.424 conductores fueron multados, siendo el exceso de velocidad, el conducir en estado de ebriedad, las principales causas. Agradecemos el que se haya informado con nosotros. Para finalizar, nos gustaría saber su opinión sobre las nuevas medidas impuestas por el Banco Central de Nicaragua en relación a la devaluación del Córdoba ante el dólar. Los invitamos a dejar sus opiniones en los comentarios y a estar pendientes a nuestras plataformas digitales. Estuvo con ustedes Wilmer Madrigal. Gracias por informarte en Radio Darío. Con tu apoyo buscamos romper las fronteras de la censura. Ayudanos a compartir este video, suscribirte a nuestras plataformas y dejarnos tu me gusta.